Las instalaciones del Club Castellonense de Impala vivieron este Campeonato Autonómico de Menores 2019. La cita esperada previa al verano en el que en categoría Benjamín, Leire Montañez y Adriana Matos se proclamaron campeonas de la Comunidad Valenciana tras superar en la final a Lola Tena y Mar Munera. En categoría Levín se vivió una liguilla realmente espectacular. Tres parejas igualaron así que tuvimos que acudir a la diferencia de juegos para proclamar campeonas a Daniela Valiente y Natalia Céspedes, subcampeonas María Mora y Ana Hack y también con dos victorias y una derrota quedaron relegadas a la tercera plaza Yaisa Gallego y Sofía Martínez. En categoría infantil superioridad absoluta de Lucía Micaela Fernández y Diana Toledo. En la final superaron a Candela Lucendo y Lidón Gallego que se proclamaron subcampeonas pero Lucía Micaela y Diana apenas perdieron nueve juegos en los tres partidos que disputaron. Vivimos un gran torneo cadete en el que Mireia López y Lola Jabaloyes se proclamaron campeonas tras superar en una gran final con remontada incluida a Nuria Molina y Zaira Bonaque. Por lo que hace a los cuadros masculinos victoria en categoría Benjamín para Rafael Lacuesta y José Manuel Lillo y subcampeonato autonómico de menores para Andreu Ripoll y Marc Bravo. En categoría Levín los grandes favoritos no dieron opción. Pablo Villarroya y Joffre Oller son campeones autonómicos de nuestro territorio. El subcampeonato es para Izan Violero y Pérez Miralles. Pablo y Joffre no cedieron ni un solo set en todo el campeonato. En categoría infantil se vivió probablemente la final más emocionante de la jornada. Raúl Peralta y Nacho Alonso remontaron ante los hermanos Arturo y Andrés Calzada para proclamarse campeones 3-6, 7-5 y 6-4. En el imponente cuadro de 32 parejas de categoría cadete, los cabezas de serie número 2, Daniel Fuentes y Manuel Arrizabalaga, se proclamaron campeones. Ganaron sus cuatro partidos incluida la final 6-4, 7-6 ante Álvaro Céspedes y José Román Martínez. Y qué decir del cuadro junior que vivió una final inolvidable. David Martínez y Mario Ortega son campeones autonómicos. Ganaron 7-5, 3-6, 6-4 en una final espectacular a Raúl Mestre y Juan Luis Brí que dieron un auténtico recital también de juego. Así que llega la pausa para el verano pero sin perder de vista lo que nos espera en el mes de septiembre, campeonato de España y en el mes de octubre en Castellón, el Mundial. Enhorabuena a todos y feliz verano.